Hola, buenas tardes, mi nombre es Pablo, soy estudiante de saxofón, soy alumno del maestro de Villafruela, profesor anfitrión de este evento. Me gustaría compartir un poco con ustedes mi experiencia respecto de lo que dice la palabra encuentro de saxofón, iconografizado en el ensamble de saxofones, que es un taller que estamos haciendo desde el comienzo, a lo largo de todo este encuentro. Justamente, experiencialmente, considero que la palabra encuentro de saxofón se plasma muy bien en este ensamble, ya que que yo tenga conocimiento, acá en Chile no se ha hecho antes, o si se ha hecho, yo no fui partícipe o fue hace mucho tiempo, pero un ensamble de saxofones no es muy común en este país. Sin ir más lejos, el conjunto de cámara para saxofón es muy escaso, hay muy poco, hay uno o dos cuartetos de saxofones, o tres. Bueno, para mí la experiencia de vivir un encuentro de saxofones es algo nuevo, es algo nuevo y bueno, porque en realidad, como decía mi compañero al principio, los encuentros de saxofones son muy pocos, de hecho nunca se ha hecho uno acá en Chile, como el que se está realizando hoy, y encuentro enriquecedor en lo que compartir conocimiento con distintas personas como lo es Xavier Larsson y Steve Archubaya, y bueno, distintos iconos que están aquí en estos momentos.